La isla del abuelo. En la parte trasera del jardín de Leo había una puerta que llevaba a casa del abuelo. Debajo de una maceta había una llave que Leo podía utilizar siempre que quisiese. Un día, Leo fue a ver al abuelo. Pero no lo encontró por ningún lado. Abuelo, su voz. ¡Ah, Leo! Dijo el abuelo. Estás aquí. Quiero que veas algo. Leo subió por la escalera con mucho cuidado. Nunca había estado en el desván. Estaba lleno de cajas viejas y de objetos de alrededor del mundo que el abuelo había guardado. ¡Hala! El abuelo tiró de una sábana que había al fondo del desván y tras ella apareció una gran puerta de metal. Tú primero, Leo. Leo giró la manivela y dio un empujón a aquella pesada puerta. De repente aparecieron en la cubierta de un barco muy alto, en medio de un mar de tejados. El abuelo tocó la bocina y el barco se puso en marcha a trompicones. ¡Avante a toda máquina! El abuelo era muy hábil con el timón y hacía que el barco surcara las olas apaciblemente. A lo largo del camino, todo lo que vieron fue mar y cielo, cielo y mar. Hasta que por fin divisaron algo en el horizonte. ¡Tierra a la vista! Gritó Leo. Soltaron el ancla y se acercaron a la orilla. ¡Abuelo! ¿No coges el bastón? Dijo Leo. No, creo que ya no lo necesitaré. Contestó. En mitad de la selva de la isla hacía mucho calor. Tenemos que buscar un buen lugar para cobijarnos. Dijo el abuelo. Encontraron una vieja cabaña en la parte alta de la isla, donde soplaba una brisa fresca. Había mucho trabajo por hacer, pero con un poco de ayuda, su nueva casa estuvo lista enseguida. Exploraron la isla de arriba a abajo y a cada paso descubrieron lugares maravillosos. Era el lugar perfecto. Leo deseaba quedarse allí con el abuelo para siempre, pero sabía que pronto llegaría la hora de regresar a casa. Leo, hay algo que me gustaría decirte. Dijo el abuelo. Verás, estoy pensando en quedarme. Pero... ¿No te sentirás solo? Preguntó Leo. No, yo creo que no. Respondió el abuelo sonriendo. Leo le dio un abrazo de despedida al abuelo. Lo iba a echar mucho de menos. Cuando Leo zarpó, todos fueron a despedirse. El barco resoplaba y se balanceaba entre las olas. El viaje se hacía mucho más largo sin el abuelo. Pero Leo se las arregló para llegar sano y salvo. A la mañana siguiente, Leo regresó a casa del abuelo. ¡Abuelo! Todo parecía seguir igual, pero el abuelo ya no estaba. Había un profundo silencio en el desván. La puerta de metal tampoco estaba. Incluso parecía que nunca hubiese existido. Entonces, Leo oyó un golpe en la ventana. ¿Qué sería? Encontró un sobre en la repisa. Y lo abrió con cuidado. Para Leo. ¡Gracias! ¡Gracias!